Océanos y criósfera Océanos y criósfera Océanos y criósfera Y conciso de cómo responden los glaciares al cambio climático Se prevé que en abril próximo el panel dé a conocer el primer borrador del informe Que deberán validar expertos y aprobar los gobiernos interesados Antes de que el sexto informe de evaluación conocido como AR6 Salga a la luz el próximo año Salga a la luz el próximo año